Pasan 14 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Han sido días resonantes en torno al pasado reciente. Estamos a días nomás de que se cumplan 50 años del golpe de Estado. Estamos a días también de conocer la identidad de los restos que se conocieron en el Batallón 14. Y ya hace algunos días que transcurrieron desde que apareció en Internet la divulgación de más de 1.600 archivos de inteligencia militar publicados o concebidos durante la época de la dictadura y también durante la época de la democracia que han reavivado debates en torno al pasado reciente y a lo que podemos recuperar de lo que ocurrió en aquellos años. Vamos a estar conversando sobre esto con Isabel Yevor, historiadora, exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente en 2015 y 2016 y coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad. Bienvenida, ¿cómo te va, Isabel? Hola. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Cuando, bueno, tú fuiste de las primeras que públicamente, Leo después lo hizo a nivel periodístico, pero tú a través de las redes, habló a propósito del hallazgo de estos archivos o de la divulgación de estos archivos en Internet. En ese momento era todo bastante preliminar. Se supieron algunas cosas. Me imagino que dentro de lo que el tiempo de tu organización has podido hacer, has estado mirando esos archivos. ¿Hay algo más que se deba saber públicamente a propósito de, bueno, las características que tiene esta divulgación que se hizo? Bueno, a esta altura es difícil saber qué es lo que se sabe públicamente. Está bien, está bien. Entonces, la respuesta es difícil en el sentido de que públicamente igual seguimos sabiendo poco acerca de lo que sucedió. Porque en los primeros días, de hecho, a muchos colegas de ustedes les dije, no estoy en condiciones de declarar nada porque al día de hoy todavía me pasa que creo que es como un tema difícil de procesar, que lleva su tiempo y que hay algunos aspectos que por lo menos yo esperaba que hoy tuviéramos más información por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa en relación a cómo llegaron a Internet Archives todos estos archivos. y como que las investigaciones no están siendo internas del Ministerio, sino que están siguiendo otro curso. Entonces, supongo que tampoco hay como mucha voluntad de esclarecernos en ese sentido. ¿Vos estás convencida que esta información parte de algún militar o de alguien vinculado a las Fuerzas Armadas? Yo no estoy convencida de nada. Eso, para empezar. Yo no estoy convencida de nada. Lo que sí conozco es, bueno, hay instituciones que producen y custodian documentación. El conjunto de rollo de microfilms que estaban en dependencias militares y fueron lacrados por la Ministra Berruti en 2006, sabemos que pasaron a custodia del Archivo General de la Nación. Sabemos que las copias digitales que se hicieron de ese fragmento, que también está publicado en Internet Archives, fueron también copias autenticadas que fueron pasadas a custodia, esas copias autenticadas a otras dependencias públicas. Entonces, hay una trazabilidad en torno a ese porcentaje de documentación que se publicó. Hay una parte que no. Y que se necesita un procedimiento específico de digitalización, de un cierto volumen de microfilm. Bueno, nunca tuvimos noticias como sociedad que eso haya pasado a custodia, como pasó con Berruti. O sea, esclarecer o ser transparente que, es decir, bueno, encontré estos rollos, tomé esta decisión administrativa de digitalizarlos, tomé la decisión de traspasar su custodia a otro organismo. Hay un porcentaje de la documentación que aquí está publicada sobre la cual no tenemos la trazabilidad de lo que sucedió. Algo sucedió porque por algo están ahí. Entonces, es lo primero que me parece que las autoridades nos tienen que responder. Y que son solo las autoridades que nos pueden responder, las personas que estuvieron en la administración de estos espacios que permiten justamente establecer planes de digitalización, decisiones de traspaso de custodia, etc. Seguro algo de eso hubo, pero no lo sabemos. Ahora, ¿en qué medida? ¿El asunto es en qué momento ocurrió eso también? Es que como no lo sabemos, tampoco podemos decir en qué momento ocurrió. Pudo haber sido hace años, quizás. Claro, pero además, no tiene nada de mal. Al contrario, ¿viste? Cuando decís también, demos vuelta la mirada y pensémoslo como algo bueno. Entonces, se siguieron haciendo digitalización. ¿Por qué hay que hacer esto de forma oculta? Porque si está bueno seguir recuperando archivos de la dictadura. Si es algo que la sociedad quiere... O sea, a ver, esto se subió a Internet más allá de las valoraciones o de las consideraciones que podamos hacer en torno al método. Se inundaron las redes de gente que... O sea, hay avidez por conocer el pasado. Entonces, si hubo un equipo de gente que estuvo digitalizando nuevos rollos, ¿cuál es el problema de saberlo? Y de saber cuándo se hizo y por qué y en qué... ¿No? ¿Por qué es tan complicado? Pero, ¿cuáles son... Más allá de que vos no sabés... Yo puedo contar algo que me pasó que no lo he contado, pero que la otra vez me escribe una persona que aficionaba a la tecnología y a todo lo que tenía que ver con archivos y uso de software para encontrar cosas en Internet. Y le hizo correr un programa a estos archivos y me dice, mira, tengo un programa que puede sacarle de toda la metadata a un archivo de Internet y entre las cosas que me da, me da los mails que están asociados, que alguna vez reenviaron o tienen algún tipo de asociación con este archivo. Y lo había hecho correr para uno de los rollos, los que ya se conocían. Entonces me mandan los mails y algunos mails tenían que ver con la Comisión para la Paz, otros con un grupo político. Y yo abrí los ojos y dije, notable, ahora hacerme esto mismo para los rollos nuevos, para los que no se conocían. Y yo estuve 24 horas pensando que iba a tener la respuesta a este misterio y estaba enloquecido, digamos. Y cuando me llegó la respuesta era que en esos rollos no había ningún mail asociado. Es que hay una intención como deliberada. No había nada asociado. Esos datos ocultos. ¿A qué se debe, en realidad? A mí me... ¿O a qué se puede vincular? A ver, la semana que viene son los... Es 27 de junio, es medio siglo del golpe de Estado. O sea, que un Ministerio de Defensa no nos pueda decir, bueno, en tal año se hizo este procedimiento. O sea, digo, ¿qué estamos hablando? Porque además me parece que cubre como de un manto de opacidad el trabajo en archivos, que es un trabajo que hacemos para esclarecer, para tener mayor cantidad de información, para mejorar las condiciones sobre el conocimiento del pasado y del presente. O sea, desmerece el trabajo archivo. Generar como mantos de opacidad en torno a eso. Me parece que vivimos en democracia y que las autoridades civiles hoy están por encima de los mandos militares. Quiere decir que si se le encomendó a militares a hacerlo, bueno, que nos digan que lo encomendaron. Y si lo hicieron sin la anuencia de los mandos civiles, bueno, también hay que saberlo. ¿Me explico? Todas son hipótesis. Nosotros reclamamos que nos digan el procedimiento administrativo mediante el cual esos rollos que hoy aparecen y que se suman a lo que ya conocíamos, fueron digitalizados y existen en alguna órbita que permitió filtrarlos a Internet Archives. Para mí ese dato es clave. Claro. Pero las hipótesis, más allá de que no hay nada seguro en todo esto, las hipótesis sobre las que vos te parás, teniendo mucho más conocimiento del tema, ¿cuáles son? Porque lo que sabemos es, vos lo has escrito en algún momento, en el 76, si no me equivoco, empieza una política, hay un decreto incluso que empieza con el trabajo de microfilmación para atrás y para adelante, se dispone la infraestructura, se empieza a microfilmar en las Fuerzas Armadas, este trabajo se hace particularmente, por eso explica que haya tantos rollos microfilmados de esa época. Eso se continuó haciendo hasta el periodo democrático, esa era una política que se iba haciendo y tampoco se problematizó mucho de cómo se iba a resignificar ese tipo de material, por lo tanto, eso siguió y por eso tenemos también la información del periodo democrático con los servicios de inteligencia. Ahora, cuando Berruti encuentra eso, que no es que sabía que existía, se encontró en determinado momento porque le pasan el dato, ahí ya había una parte que no estaba. Quiere decir que ahí pasó algo, en lo cual, por alguna razón, había rollos que no estaban, que se supone que existen y que de hecho ahora parecen publicados y por lo tanto, vos tu hipótesis, ¿qué es lo que pasó en ese momento? A mí no me gusta conjeturar sobre cosas que no sabemos, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que en lo que vos estabas planteando hay dos cosas diferentes. A ver. Hay un aspecto que es la fabricación de expedientes para seguir a personas, ¿no? Eso tuvo un antecedente previo a la dictadura, se hizo durante la dictadura. En la transición democrática, como Uruguay no tuvo justicia restaurativa, o sea, como el Estado de Derecho Democrático no juzgó los crímenes, el Estado criminal inmediatamente anterior, esos expedientes se siguieron haciendo, ¿no? Se siguieron haciendo chiqui, 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 en papel. Paralelamente, en todo el Estado uruguayo, pero también como en el mundo entero, se produce una revolución tecnológica que es la de la producción masiva de documentos en todo el Estado, en la administración pública, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación y Cultura, de la Salud Pública, de todos lados. Eso genera un gran volumen de papeles que no sabíamos cómo hacer. Y eso entonces genera otra situación que es la de cómo reducimos el espacio. Microfilmamos, entonces esta información que producimos en papel la microfilmamos para tener una copia auténtica y poder deshacernos de los papeles pero mantener la documentación en una copia auténtica. Eso también empezó a hacerse en la década del 70 y se siguió haciendo, ¿no? Hay dos cosas que se hicieron, perseguir a la gente y microfilmar la documentación que permitía atestiguar la forma en la que se perseguía a la gente. Pero a su vez también, lo de la microfilmación, o sea, vos recorres las oficinas del Estado y hay microfilm por todos lados. No es un tema exclusivo del Ministerio de Defensa. Inclusive estuvo el decreto de la microfilmación que indicaba, bueno, para poder hacer de este microfilm una copia auténtica hay que hacerle una... Por eso tienen el acta de apertura, el acta de ECR... O sea, que en el Ministerio de Salud Pública hay un placar lleno de microfilms, ¿así también? Y sí, en todos lados. Sí. En la Biblioteca Nacional, en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Ministerio de Salud Pública. O sea, uno de los grandes temas es qué hacer con los microfilms que hoy se están degradando, ¿no? O sea, ese es como un tema de la preservación del mundo de hoy. Pero quiero decir, esto del tema de los microfilms, porque la palabra microfilm tiene como una cosa medio de investigación, ¿eh? Claro. Es un tema administrativo que sucedió y que no... Entonces, saquémosle a todo lo que podamos el manto de opacidad para que la gente no se sienta tampoco nerviosa. ¿Y cuando se hicieron esos microfilms en todo el Estado, se destruyó lo que era en papel antes o se guardó también? Está todo el... No, si vos... Por eso, el decreto lo que dice es si usted tiene un acta de apertura firmada por el jefe de la división y entonces contabilizado lo que se digitalizó, teniendo esa copia auténtica, podemos destruir el original. Así que se destruyeron. Que también eso generó, en algunos momentos, se destruyó la información de la dictadura, ¿no? Porque había, en los años... Cuando yo empecé a estudiar, había como la idea de que los archivos de la dictadura habían sido quemados, ¿no? O sea, hoy, a 50 años del golpe, estamos llenos de archivos de la dictadura que no sabemos qué hacer. Pero hubo otra época en la que el imaginario cultural decía fueron todos quemados. Hoy, a raíz de todo este proceso, sabemos que se hicieron copias en microfilms y los papeles se quemaron, se destruyeron, pero existen estas copias en microfilms. Que hayan fragmentos que se perdieron, si los móviles o las razones por las cuales se perdieron, no tenemos la forma de saberlo. No tenemos evidencia documental para poder hablar de esto, salvo que las autoridades nos den información. O sea, mi pregunta apuntaba hasta qué punto las autoridades podían tener información respecto a eso. En el caso de Berruti es muy claro. Ella tuvo la intención política de sacar esos archivos del mando militar. De hecho, lo termina haciendo con esos rollos en concreto, pero hubo otros de los cuales no pudo dar respuesta. ¿Por qué el Ministerio de Defensa hoy tendría esas respuestas que en su momento no se tuvieron? Mirá, cuando Berruti entró, fue en esa época que yo te estoy diciendo que decían que no había archivos de la dictadura. Entonces, imagínate lo que fue. Para nosotros, saber que una ministra había encontrado algo. Algo. Cuando estudiábamos de los testimonios, de la prensa, porque nos decían que no había nada. Antes de eso, la respuesta era no hay nada. Nadie había buscado, obviamente. Claro. Entonces, fue un paso. Entonces, yo lo que digo es ¿por qué no pudimos continuar en esa línea de transparencia? ¿Por qué esa es la línea de transparencia? Vos entendés que hay más archivos. Claro. Pero si además se ha hecho público el hecho de que... Estos nuevos, sí. Pero además de lo que está ahí. Posteriormente, yo la verdad que sobre eso no conozco cuáles fueron los trámites administrativos que dieron pie al desarrollo de iniciativas que están vinculadas, por ejemplo, con el archivo del FUSNA, la Armada. Entonces, sí, claro que hay más archivos. Es obvio que hay más archivos. Y es obvio que si el gobierno quiere tener una política de transparencia con respecto al tema, lo que tiene es que hacer lo que indican los organismos internacionales que se especializan en el tema y que ya desde mediados de la década del 90 dan indicaciones. Pero ¿de dónde vienen estas resistencias a querer avanzar en esta línea de transparencia estando en democracia? Y bueno, yo creo que el Uruguay es un país que decidió transitar hacia la democracia sin revisar el estado criminal del periodo anterior. y entonces desde el momento en el que se hicieron todas las campañas para que no se aprobara para que no se revisara la ley de caducidad o para que no se aprobaran leyes que estaban orientadas justamente a jugar, siempre está como esa cosa de que estamos temerosos entonces yo por eso cuando dicen quitaron los militares no, o sea, no les tenemos miedo yo no les tengo miedo ellos tienen documentación que nos tienen que dar para esclarecer un pasado del cual además muchos de los que están ahí ahora no son responsables tampoco o sea, no, cortemos con el tema del miedo y de la intriga porque me parece que eso le hace mal al Uruguay le ha hecho mal en su transición hacia la democracia perdón, dale, yo quería cambiar de tema de alguna manera bueno, dale no, no, lo que me quedo pensando es vos decís Berruti abrió y encontró todo esto después de Berruti los siguientes ministros de defensa que estuvieron a cargo de todo esto ¿no buscaron? o sea, no hicieron el camino te lo pregunto vos estabas en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y bueno para mí había dos caminos el camino que indican los organismos internacionales del Consejo Internacional de Archivos y también de las comisiones que han estudiado el tema de los archivos de los periodos represivos que dicen o lacramos los archivos y los trasladamos a una institución de custodia civil o transformamos esos lugares en sitios de memoria histórica como ha sucedido en muchos lugares ¿no? o sea, transforman el espacio donde están esos archivos en un espacio de memoria histórica y bueno y en muchos casos la metodología de trabajo fue eso es muy difícil vamos por lo menos a entrar a ver si logramos rescatar algunas cosas haciéndolo en un marco como de trabajo hacia la justicia aportando datos a partir de investigaciones en el marco como de una cierta confidencialidad y bueno son estrategias que encuentra la sociedad para avanzar en temas de verdad y justicia yo le vuelvo a repetir lo mismo que le dije a los otros gobiernos hay que lacrar los archivos y trasladarlos a una dependencia esa es mi posición desde todas las épocas nunca tuve otra posición y reconozco que para el campo político ha sido muy difícil entender la importancia de esto la importancia justamente para avanzar hacia un estado democrático donde las cosas se realicen de forma transparente hemos estado hablando del origen de estos archivos y de otros y de por qué no conseguimos pero hay otro punto que no hemos tratado todavía que es el de qué se ha hecho con los archivos que se han encontrado digamos y eso es otro tema polémico esto ocurre en el momento que había un proyecto de ley para hacer público los archivos ese proyecto de ley incluía un artículo de la reserva a las cosas que violaran la información privada de las personas las personas que divulgaron estos obviamente no tomaron en cuenta eso hicieron una divulgación masiva pero como había como una especie de reclamo popular de bueno de una vez déjenos leer los archivos de la dictadura mucha gente tomó esta maniobra que no sabemos quién la hizo como una especie de Robin Hood digamos bueno esta gente por fin nos dio hizo lo que todos queríamos cuál es tu visión al respecto a mí a mí me dio bastante pudor ver tanta información personal ahora comentábamos que digo toda la discusión que se dio a nivel del censo ¿no? de no poner el número de cédula y vos entras ahí ves número de cédula fotos de niños a mí me dio pudor realmente me parece que al contrario me parece que es como una expresión de cuando decimos lo importante que es la preservación de los datos personales ¿no? la consulta al archivo me hizo como enfrentarme de forma sensible en carne propia a lo que significa al por qué se reglamentan estas cosas de esa manera creo además que acceso público no es sinónimo de divulgación en internet o sea ahora hace poquito la universidad inauguró su propio no puede ir a un lugar o inclusive puede como hacer una solicitud y el servicio te responde y se hace como un borramiento de los nombres de las personas que están implicadas ahora que hay como mecanismos remotos de acceso a la información hay un montón de mecanismos y de procedimientos que se pueden hacer para cuidar estos aspectos cualquier estudiante te hace una entrevista Leonardo y te toma una foto y vos le tenés que firmar autorizo que se publique mi foto eso está naturalizado en la sociedad entonces por qué desnaturalizamos el hecho de que alguien que de niño iba a visitar a su padre preso aparece su ficha y no está bueno me parece que no está bueno o sea está bueno que eso esté accesible para que lo podamos estudiar y entender pero por qué divulgado así en internet por un tercero yo qué sé me parece que pero no nos pasó la hora por arriba porque el otro día lo he comentado acá ya la familia de un desaparecido emblemático no voy a decir el nombre porque aunque me han autorizado pero no lo he escrito no lo he hecho pero bueno me cuentan su historia ellos iban al archivo general de la nación buscando información sobre su padre y abuelo y realmente era imposible encontrar algo los atendía un funcionario público les daban una hora una vez por semana tenían que no tenían un buscador le daban un índice en papel que era imposible localizar algo cuando encontraban algo iba un funcionario y decía a ver esto no esto no está entonces este no nos pasó la hora por arriba porque esa era la situación hasta ahora porque si esa era para una familia implicada se lo trataba así en el archivo general de la nación era imposible para nadie encontrar nada digamos esa era la realidad salvo para gente que manejara los microfilms que no era el común de las personas yo te voy a decir una cosa cuando García planteó todo lo del proyecto de ley yo pensé el ministro Javier García si yo pensé que estaba como en su espíritu mejorar las condiciones y la infraestructura no quiero no me gusta ser corporativa pero yo te puedo hablar del otro lado del mostrador los archivos no tenemos recursos no tenemos personal no tenemos infraestructura nuestras condiciones de almacenamiento tecnológico son paupérrimas no hay presupuesto para los archivos entonces obviamente que se me parte el corazón lo que me estás contando con respecto a esta familia porque es lo que menos queremos pero también lo veo del otro lado todo lo que cuesta que además en eso pensé mucho con esta digitalización digo pero entonces tienen recursos y tienen personal que di esa fue mi reacción también como archivista es decir tanto que reclamamos recursos infraestructura para poder brindar en otras condiciones la documentación y si lo tienen en vez de haberlo hecho así podríamos haber trabajado para hacerlo de buena manera o sea que bueno yo qué sé yo ahora me pedí hora en el repositorio de la universidad para ver en las copias auténticas algunas de las cosas que vi en Internet Archive si coinciden pero ahí parecen tener herramientas que están buenísimas porque tienen OCR entonces podés leer de forma transcripta el documento yo qué sé se van generando cosas con muy escasos recursos esto te lo digo como archivista y como docente universitaria los recursos que están disponibles para trabajar en estos temas son muy escasos y las cosas las hacemos a hombro y a pulmón entonces eso dificulta también Isabel muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias gracias señor Pablo ahora vamos